Diona United Diona United Diona United Diona United Diona United Yo se lo anguillona, United, United Parabara La pula en la villa, para ver a Matusu con bala, cuando iba a pudre pelar El día de tan beca mandé más gas, a ver pato, tres pases Ganos y nawoca, yes, yes, yes Era go tufu, azka, huiré, nagusas, mambo, abi, yes O sea, con dicapis y homofóbico, tu sangue ni bala Tu haces en un cortejo, yes Tu dán en ni bala, tu simpe ma peniquete Bala quetu, tu se ni tuja hafe, natu en yo a kwetu Mike, Jami, tu se ni Segui yo, boy, rite, fume na seba yo, no se ma kondi yo Tu se ni tuvali ki da si bala, a caracalho Cari yo se va kabango, cari yo se va kabango O sea, con dicapis y homofóbico, tu se va kabango United, para, para Batito Okay, yo, boy, rite, fume suba Ticapis y homofóbico, tu se ni tuvali ki da si bala United, fume suba Oh Oh Eh Eh Hey Eh Eh Bidi Clodo Clodo Lambato Duramos Jedi Jedi Cu 就我呢 我的ロミ枝 我的辣子 你奸islas 我的我覺得 我的雙方 我的辣子 我的辣子 无尿 我的辣子 你咱kúra barley 你咱kut 你咱kúra 你咱kúra 我砍 ¡Suscríbete al canal! Diga Bimadutila, Bocelan Diona, United, United, United Rest in peace, Saki Kudumbo Mduba, Adio Capitamuguramae, Capitamuguramae